Música Me preguntaron que si aún te extraño Sin titular me contesté que si Les dije que tu amor me ha hecho tanto daño Que no me hago sufro a vivir sin ti Y me consejo que vaya a mostrarte Yo no sabía que pedirle perdón Les dije que más no hay razón como dar Pues que aquí me daño su corazón Y te vi con él y me daba Que si te dio y me correspondía Después te perdiste y así bailando Aquella canción que siempre te iba Y decir que el ritmo de verte Te sigo feliz que tu amor me ha hecho tanto daño Que si te dio y me ha hecho tanto daño Que si te dio y me ha hecho tanto daño